Muy escamado Y me meten sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con las ganas de angelitos pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con las ganas de angelitos pero con las de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me conmovieron en la corte de Néstor Y me acusaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron cuchilando Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con las ganas de angelitos pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con las ganas de angelitos pero con las de pescado Y vengase compadre vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar la cara bajo el agua sin oxígeno No sé tuve la cara bajo el agua sin oxígeno No sé tuve la cara bajo el agua sin oxígeno Fuimos un sirenito de limpieza Se me acostaba a quedarte de dolores, a la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena y fue encantada la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado 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 Arroyo cristalino Que moja en el hernal Arboles y flores Pájaros y trinos Preciosas nubes blancas Que van en procesión Se mejan las novicias Que van a la oración Amor es la palabra Que el viento Que el viento Parece pronunciársela Nadie Puede escuchársela Tan solo Vibra en las almas Que Dios Que Dios Que Dios Quiso ser amada Por eso No existen palabras Amor 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 No El sentimiento que todos poco o mucho traemos dentro El sentimiento que todos poco o mucho traemos dentro Aquel día que tú te marchaste me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron pasando así, la semana yo ya se tremendo Que me vuelva a mirar, que me siento feliz al besarte Aunque guste volverte a ver, saludarte y saben que estás bien Aunque guste volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan coja Aunque guste volverte a ver, saludarte y saben que estás bien Aunque guste volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan coja ¿Sabes? Todos estos días que no te vi de sería triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa, la ganaba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! ¡Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y saben que estás bien Aunque guste volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan coja Aunque guste volverte a ver, saludarte y saben que estás bien Aunque guste volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan coja Oh, qué gusto volvete a ver, saludarte y saldarte también Oh, qué gusto volvete a encontrar, tan bonita más de San Jogga Oh, qué gusto volvete a ver, saludarte y saldarte también Oh, qué gusto volvete a encontrar, tan bonita más de San Jogga ¡Suscríbete! 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 Llegaste como el viento Te fuiste con el tiempo Para nunca volver Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer sé que no has de volver Ayer me sentí como en sueños Pues creí ser dueño de tu corazón Ayer cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas de ayer Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer sé que no has de volver ¡Suscríbete! 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 Cuando vos se amas por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin paz y la feliz humana Y nos cambiamos en las calles de Caracas Pasaron más de M&T sin ninguna novela Pero cerquita de los trenes de Firmo de Gravela Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado Una mañana dos soldados tribunales Me convojeron a la corte de Nescono Se me acostaba que no enviandes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a cuchilar Cuando aparecen mi sirena Y cuentan toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado Pero con las de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado Pero con las de pescado Con las de pescado Con las de pescado Con las de pescado Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado Pero con las de pescado Pero con las de pescado Con las de pescado Con las de pescado Bueno de esas caras de angelito Buscar el mar Ya no hay envenas Ola quiero cantar La tarde tu no puso A que frijol Pero ¡ay! ¡qué linda es mi tierra Mi mata amorosa Ahí están bellos Quiero cantar Riva mata amorosa Ahí están bellos Quiero cantar Riva mata amorosa Música Ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba matamoros, ay Ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba matamoros Música En el monero está la central, alianza un parquecito del hospital Y de la calle sexta que no oiga hablar, guardo tanto recuerdo que me he de olvidar Ay, ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba matamoros Ay, ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba matamoros Música Imponente su casa, su cartera Ya sea la plaza, ya sea la plaza, ya sea la plaza principal Y para ir a la calle habrá que pasar Por treño, zapata y la popular rega Ay, ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba matamoros Ay, ay, es tan bello todo, quiero cantar arriba matamoros Música 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 Montado yo en mi caballo, pasando por la tradera, camino hasta la comida, donde me esperan amor Música Alegre siento la canción que más me gusta, tan linda como otras veces, mi negra que acá me espera Música Y mi caballo, cuando se cuenta, de lo alegre que yo voy, acompaña mi canción, con su presumido paso Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para allá, pasito para acá Música 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 que la soledad del mar la envidia en el silencio y no se llama choral, piensa en un gran misterio hasta el va a rezar, a la inicia de la gente y no se llama choral, piensa en un gran misterio hasta la eternidad, y no se llama choral, piensa en un gran misterio hasta el va a rezar, a la inicia de la gente y no se llama choral, piensa en un gran misterio hasta el va a rezar, a la inicia de la gente y no se llama choral, piensa en un gran misterio hasta el va a rezar, a la inicia de la gente Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar La doña del pescador, que jamás regresará Y se durará un amor, hasta la eternidad Y ya se llaman por ahí, quien será un gran misterio Las tantas rezarán, a la iglesia de aquel pueblo Gracias, gracias, muy amables Yo sé que en la vida jamás hallarás un amor al igual que te di Jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin el calor y sin congelo Voy bailando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en mi mente Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Eres mi amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me llama Isabel Me llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo brota la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Qué linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti Con las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel No encuentro las mañanas yo la miro 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 Oye Isabel, qué linda es tu cara, oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel, 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 Isabel ¡Epa! Aquel amor que yo tenía, aquel que siempre me decía, nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando, por tus caricias suspirando, y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran, cree que los besos míos se borran, por el tiempo lo sabrá Y aquel amor que yo le daba, y aquel amor que yo le daba, nunca se lo van a dar Cada día queda pasando, más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer, pero no vuelvo Cada día queda pasando, más y más estoy sufriendo Por caprichos del destino, pero no vuelvo Andale, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo Por qué Y no hay amor, no vuelvo Cada día queda pasando, más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer, pero no vuelvo, pero no vuelvo, ahora no vuelvo Ahora no vuelvo, ahora no vuelvo Ayer, cuando yo te quería, cuando el sol y mis días Eras tú nada más, eras tú nada más Ayer, llegaste como el viento, te fuiste con el tiempo, para nunca volver Ayer Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer, sé que no has de volver Pues creí ser el dueño, pues creí ser el dueño, de tu corazón Ayer, cuando tuve tus besos, te llevaba aquí dentro, ya son cosas de ayer Ayer Ayer, yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer, yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, yo sentía la dicha que nadie sintió Ayer, sé que no has de volver Ayer, yo sentía la dicha que nadie sintió 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 Quiero hablar contigo como a un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto que es tu brotando Quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea a través de la NASA Y a mi futura esposa Lasta, Turhag, Sara Levy En Houston, Texas Aunque hay mamita, recibela con amor Y a tu mamita también Y a mi papá la cuero Volverán las noches aquellas cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Venga, DJ garucho, DJ garucho, DJ garucho Y no quieren volver Me quedaré hacerúa Venga, σου y ganzada de la vida que llevarás RRemundo al retorno Si no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos son cuelesos, mi recuerdo Hace tiempo que me acoca la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Y me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su caro Con las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta, por favor Ya no quieras nada, mi amor Tanto maldito razón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta Soñé Y son loco fui a buscarla Pero ya Pero ya Ahora encontré Me dice a alguien que mi pobre madre Quise ver ya lo que hace Me dio de puerta en puerta Que le diera De comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Quizás, 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 quizás Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Que tú la vos pinta Quizás, quizás, quizás Quizás El aplauso para Costa Azul Ayer, cuando yo te quería Cuando el sol y mis días Eras tú nada más Ayer, llegaste como el viento Te fuiste con el tiempo Para nunca volver Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer, me sentí como en sueños Pues creí ser dueño de tu corazón Ayer, cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas de ayer Ayer, ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer, ayer yo sentía la dicha que nadie sintió Ahora sí, póngase a bailar Májese a bailar Májese a bailar Májese a bailar Májese a bailar Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra ¡Hola! Ya no vas como bailes ahora ¡Epa! El ritmo empieza ahora Rosa Valencia tú eres mi cantor Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi cantor Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te canto Cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra No sé qué me pasa cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra ¡Epa! 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 Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra! ¡Venga sí, venga sí! ¡Pero rápido! ¡Gracias! 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 Tengo una playa bonita, una gente que me espera, con cariño a mi llegada, allá en mi pueblo donde yo vine. Tengo una casa bonita, donde esperan y llegan, mi padre mi buen hermano. Tengo una playa bonita, donde esperan y llegan, mi padre mi buen hermano. Tengo una playa bonita, donde esperan y llegan, mi padre mi buen hermano. Tengo una playa bonita, donde esperan y llegan, mi padre mi buen hermano. Tengo una playa bonita, donde esperan y llegan, mi padre mi buen hermano. Porque así tiene que ser 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Porque así tienes que ser 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 Voy a cantar una chunga A los que quieran bailar A ritmo de güiro y de tumba Este es el nuevo compás Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Alguien importante pa' gozar Música Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Alguien importante pa' gozar Llegó mi compañera la chunga Con ella me gusta bailar No se llama así, se llama Julia ¿Qué importa si me hace gozar? Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Alguien importante pa' gozar Música Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Música Bailaremos a ritmo de chunga Este es el nuevo compás Un paso adelante y aplauso No se les vaya a olvidar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Alguien importante pa' gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Le dedico esta canción Se llama No que no Yo tengo un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Pero cuál sería mi sorpresa Mi surprise Ah Cuando supe No quiero Ni pasa llorar por mí Cuando estuviera Llego de ti No quiero Ni pasa extraña Mi beso Cuando estuviera Llego de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor De aquel amor que te di Llorarás Y llorarás Y llorarás Pensando en que No volveré Ya no volveré Ya no volverás Pensando en ti Mi vida Te guardarás Pensando en que No volveré Vuelva 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 Cancela de cara A todos los abogados Y apela A los muchachos Que con rota Cuenta Soy de Rigo Tomás También a todos De Monterrey Y Matamoros De Norte Y Ginaloa Y todos A llorar Por el amor De las viejas Penas Que cargamos No volveré Y no volverás Y se olvidarán Pensando en ti Mi vida Recorderá Pensando en que No volveré Mi vida sufrirá, besando en ti Mi vida recordará, besando en que no volvete Mi vida recordará, besando en que no volvete Se hace tres meses cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta, me llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia y una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta, me llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, unas noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, unas noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Orillas del río bravo, hay una linda región Orillas del río bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamón querido Lócate por olvidar, mi matamón del alma Lócate por olvidar, y nací sobre tu suelo Lócate por olvidar, y me creí sobre tu playa Lócate por olvidar, mi matamón querido Lócate por olvidar, mi matamón del alma Lócate por olvidar Vámonos, mueva el bote mi reina Usted es el puro pueblo Como mira Sara, tu hermana A doña Leonor, Ángeles, Palacios Jajaja, Jajaja, Paz Duro, 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 duro Duro, 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 duro Duro, 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 duro Orilla del río bravo, hay una linda rellón Orilla del río bravo, hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Mi matador querido, nunca te puedo olvidar Mi matador del alma, nunca te puedo olvidar Mi matador está más rica, nunca te puedo olvidar Mata amor, no sé recuerdos, nunca te puedo olvidar Mata amor, yo te quiero, nunca te puedo olvidar Mata amor, no sé mis amores, nunca te puedo olvidar Mata amor, no sé recuerdos, nunca te puedo olvidar Ok, se despiden los reglados. Laura López. Maradita Renacito. César Alejandro Lera y Coro. Maradita Renacito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.